¡Largaron el clásico Lucio Taborda! Grupo 3 en la escala internacional. Salen muy juntas las competidoras, tratan de hacer la grantera por dentro de uno, perdón, pequeña ventaja. Sobre el número 3, Seattle Fine. Viene ganando terreno por el centro de la pista en busca de la respuesta de Van Guardia. El número 6, Gran Splendid. En la cuarta ubicación viene corriendo por dentro el 2, Organica Inn. Las competidoras van en busca, ya ve la señal, indicatoría de los mil metros, con lucha en la verantera. Cabiza a cabeza por la primera ubicación. Por dentro de uno, perdón, pequeña ventaja. Sobre el 3, Seattle Fine. A cuerpo y medio viene corriendo por el centro de la pista de Seattle, Gran Splendid. En la cuarta ubicación, a medio cuerpo por dentro el 2, Organica Inn. Ganando terreno por el lado, interior de la pista, el número 4, Faye. Viene cerrando la marcha el 5, Malvinas Ray. Enfrentan las competidoras, la señal de los 500 metros. Luchan cabeza a cabeza por la primera ubicación. Abierta el 3, Seattle Fine. Pequeña ventaja sobre uno, Belton. Más abierta gana 3, 6. Gran Splendid. En los 400 hicieron el ingreso. El tiro derecho final. Vamos a punteras por el centro de la pista. El número 3, Seattle Fine. Marca el camino. Va estirando ventaja sobre el 6. Gran Splendid. Que abierta va resueltamente. Busca la puntera. Descuentan las últimas 200 metros. Metro para el disco luchan cabeza a cabeza por el 3, Seattle Fine. Abierta la número 6. Gran Splendid. Óptimo. Sí, el metro para el disco. Vuelve a dominar la carrera. El 3 va tirando ventaja sobre el 6. Pocos metros. 6 por el 3, Seattle Fine. Cuerpo de ventaja sobre el 6. Gran Splendid. La tercera ubicación para el 2. Orgánica Inc. Inc. Usaron el disco. Con motivo de haberse disputado en esta quinta carrera el clásico Lucio Taborda, grupo 3 para la escala internacional. Y la victoria del número 6, Gran Splendid. Ayeriza el sí. El presidente de la comisión de carreras, el señor Gustavo Daudia, le hará entrega al propietario de la ganadora, el doctor Osvaldo Otaviano. Felicitaciones, doctor. A continuación, el señor Luis Díaz Padró, integrante de la comisión de carreras, al cuidador Candelario Cáceres. Felicitaciones, Candela. Y por último, la señora Nora Taborda, nieta de Lucio Taborda, le hará entrega al jinete Walter Aguirre. Felicitaciones. Podrían posar para los medios. Le agradecemos. Un fuerte aplauso, muchas gracias y felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.